Si bienvenidos a Jordan News, un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología En esta ocasión les traigo tres noticias que realmente si que están bastante interesantes Y entre estas podemos encontrar el lanzamiento de los Honor 20 y 20 Pro También un nuevo videojuego por parte de Minecraft para móviles Así mismo y también un nuevo smartphone por parte de la compañía Oukitev Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de estas noticias Bueno gente vamos a comenzar con la primera noticia en esta ocasión que tiene que ver con el lanzamiento de los Honor 20 y Honor 20 Pro Dos smartphones que realmente vienen con muy buenas características Y que a pesar de todo lo que está sucediendo con Huawei y el gobierno de los Estados Unidos La compañía aún se mantiene muy positiva En primer lugar vamos a comenzar hablando sobre el diseño de estos dos dispositivos En los cuales lucen bastante bonitos y que también cuentan con una gran variedad de colores En la parte de atrás podemos encontrar cuatro sensores de este dispositivo Y también encontramos aquí el logotipo o también el nombre de la marca Ya si nos vamos a la parte frontal podemos encontrar una pantalla bien aprovechada Que también cuenta con un agujero Pero vamos a entrar un poco más en detalle Si es que ambos dispositivos están construidos de cristal y cuentan con bordes de aluminio Llego de la pantalla de estos dispositivos podemos encontrar un tamaño en ambos de 6.26 pulgadas Y cuenta con tecnología IPS LCD Y además cuentan con una resolución de 1080 x 2340 pixeles Ahora bien vamos a entrar en el tema que a todos nos interesa Que son los internos de estos dispositivos Y es que ambos cuentan con un Kirin 980 de 7 nanómetros Y traen la versión de Android 9.0 Pie En cuanto al tema del almacenamiento y la memoria RAM En la versión normal encontramos 128 GB de almacenamiento interno Y 6 GB de memoria RAM En el caso de la versión Pro encontramos 256 GB acompañados de 8 GB de memoria RAM Bueno gente y en cuanto al tema de las cámaras de estos dispositivos Podemos encontrar en la versión normal un sensor principal de 48 megapíxeles Luego encontramos un sensor ultra wide que abarca una gran parte del escenario que vayamos a capturar Que es de 16 megapíxeles Luego encontramos otro sensor de 2 megapíxeles Y un sensor que detecta la profundidad de campo de 2 megapíxeles Y en cuanto a las cámaras principales de la versión Pro Podemos encontrar un sensor principal de 48 megapíxeles Un sensor ultra wide de 16 megapíxeles Un sensor telephoto de 8 megapíxeles Y por último podemos encontrar un sensor de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal en ambos casos podemos encontrar un sensor de 32 megapíxeles Bueno gente ya por último vamos a mencionar algunas características extras de este dispositivo Y es que en el caso de la versión normal podemos encontrar una batería de 3750 miliamperios Y ya en la versión Pro podemos encontrar una batería de 4000 miliamperios Y ambos cuentan con carga rápida de 22.5 watts Como era de esperarse también ambos dispositivos cuentan con puerto USB tipo C Pero lamentablemente ambos no cuentan con jack de 3.5 milímetros para los audífonos Ni tampoco cuentan con carga inalámbrica Y por último no cuentan con resistencia al agua Bueno gente ya entrando en el tema del precio de estos dispositivos La versión normal que cuenta con 128 GB de almacenamiento interno Cuenta con un precio de salida de 550 dólares Ya para la versión Pro que cuenta con 256 GB de almacenamiento interno Cuenta con un precio de 660 dólares Comenten ustedes aquí debajo que opinan de estos Honor 20 y 20 Pro Bueno gente como les había mencionado en un short news anterior Minecraft estaba trabajando en un videojuego para smartphones O sea una adaptación de este famoso videojuego para smartphones Que utiliza tecnología de realidad aumentada Y como les había mencionado este pasado 17 de mayo La compañía dio más detalles y ya el videojuego se encuentra en una fase beta En la cual te puedes inscribir y si te seleccionan Vas a poder descargar la APK ejecutable del videojuego La cual es compatible según dice aquí Con versiones de Android superiores a la 7.0 Nougat Si eres sincero realmente no me llama mucho la atención Esta versión en realidad aumentada de Minecraft Pero comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre este videojuego Y si te vas a inscribir en esta beta Bueno gente la última noticia en esta ocasión Tiene que ver con la compañía Oukitel Una compañía china que realmente si que está trabajando De forma muy ardua en smartphones gama media Y sucede que esta compañía china Ha lanzado una nueva gama de móviles Llamada Yong Asimismo y es que esta compañía quiere dedicar Esta nueva gama de móviles A un público joven En esta ocasión ha inaugurado el lanzamiento De esta nueva gama Lanzando a el Oukitel Y4800 Un smartphone que aún no se encuentra de forma oficial en el mercado Pero según la compañía va a venir en el mes de junio O sea el próximo mes Pero aún así la compañía no se aguantó Al lanzamiento oficial de este dispositivo Y ha desvelado algunas de las características principales Que va a tener este En primer lugar podemos encontrar el apartado de la cámara Y es que va a contar con dos sensores Un sensor principal de 48 megapíxeles Y un sensor secundario de 5 megapíxeles Yo creo que la cámara frontal va a contar con un sensor de 16 megapíxeles Y cabe resaltar que otra característica bastante interesante Es que estas cámaras contarán con inteligencia artificial Para poder tomar mejores fotografías Todo esto va a ser gracias al chip Mediatek Helio P60 El cual va a estar acompañado de 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Ahora bien otro punto bastante interesante de este dispositivo Es que va a contar con una pantalla LDPS de 6,3 pulgadas Con notch tipo cota Si, así mismo Y va a contar con una resolución Full HD Plus Realmente si que están bastante interesantes estas características Que va a traer el Oukitel Y4800 De vez en cuando hay que hablar de este tipo de marcas Que no todo el mundo conoce Esperemos que su precio sea bastante económico Y bueno gente, estas han sido las noticias del día de hoy Recuerda que todos los días estamos compartiendo Las últimas noticias en el mundo de la tecnología Y también no te olvides de comentar aquí debajo Que opinas tu sobre estas noticias Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte En este gran canal Ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!